Hola a todos chavales, yo soy Deik Y hoy os traigo el primer snippet de esta actualización que viene con mucho contenido Así que os aconsejo que veáis hasta el final Porque os voy a enseñar todas las nuevas skins con su precio y cuando salen También veremos las hipercargas y os enseñaré como son en cada personaje porque están muy chulas Además al final os diré los nuevos cambios de balance Pero bueno, en general hay mucho contenido Pero esto no es todo, todavía falta ver los nuevos brawlers Así que si no queréis perderos nada recordad suscribiros al canal con la campanita para estar al tanto de todo Pero antes de nada os recuerdo que Supercell me ha dado 6 skins de Hank para sortear con mis seguidores Y para participar voy a sortear 3 skins por Youtube Y lo que tenéis que hacer es dejar un like en este vídeo Suscribiros al canal con la campanita Y tenéis que dejar un comentario en este vídeo de lo que queráis Podéis decir cual es vuestra skin favorita Pero también tenéis que poner en ese comentario una red social Porque si vuestro comentario gana contactaré con vosotros para regalaros la skin Y también voy a sortear 3 skins por Instagram Y lo que tenéis que hacer es seguirme en Instagram, nada más Mi Instagram se llama Godake por si lo queréis buscar También os dejaré un link en la descripción Y como digo, siguiéndome por ahí estaréis participando en otras 3 skins Podéis participar cuanto antes porque el sorteo acaba el 10 de septiembre Os deseo mucha suerte a todos y como digo si ganáis contactaré con vosotros Pero dicho todo esto Pero bueno, pasamos al juego Y lo primero que os voy a enseñar van a ser las skins Para que veáis cuánto valen, cuándo salen y cómo son La primera que tenemos es Willow Scorpion Que es una locura de skin de verdad Ahora la vais a ver dentro del juego porque los efectos y los básicos también cambian Y bueno, esta skin se podrá comprar con los blines Que te dan en el nivel 1 del pase de batalla de pago Por lo que si te compras el pase de batalla Vas a poder tener esta skin de Willow Scorpion Que es una locura Y bueno, os tengo que decir que si vais a comprar alguna de las nuevas skins O el nuevo pase de batalla Os recuerdo que podéis utilizar el código Godake En la tienda de Brawl Stars Que se quita cada 7 días Y es un gran apoyo que podéis dar al canal Os lo agradecería mucho de verdad Porque además se vienen skins muy chulas como esta Que va a costar 79 gemas O 2750 blines Que bueno, la pose de victoria es esta Es como que cae y se coloca Con lo que tiene aquí Que parece, parece Vegeta Es que tiene lo mismo, ¿no? ¿Viene de Dragon Ball esta o qué pasa? Pero bueno, vamos a probar la skin Además de ver la nueva pantalla de carga Que está guay A ver, es como que está el nuevo proler en medio Lanzando galletas Y la verdad que está chula Pero para chula El básico de la nueva skin de Willow Scorpion Que además tiene una escorpión en la mano Es que es una locura, ¿eh? O sea, de verdad Para lo que cuesta la skin Que son 79 gemas O a ver, 2750 blines Y como es Me parece una locura Pero es que atención al básico Porque lo que lanza es Un escorpión enorme A ver, al principio es un escorpión chiquitito Pero luego lanza la cola Mira eso, tío De verdad, esta skin está muy chula Yo, esta skin pensaba Que iba a costar 150 gemas Fácil, ¿eh? Pero fácil Y resulta que no Que cuesta 79 Pues mira, ahí está Además la ulti cambia también Porque lanza un escorpión Pero vamos, sin duda Lo mejor es lo que lanza Que tío, es que es un escorpión súper mono, ¿eh? Es que es increíble Se le ve la carita Y además, para que veáis Cómo se ve Cuando controlas un brawler Se ve de esta manera Y es que tienes como la cabeza del escorpión Que tampoco cambia mucho Pero bueno, está chulo, la verdad Es un buen efecto que tiene Lanza arena No sé, una locura de skin, la verdad Y luego también, para que veáis Su pose de derrota Es esta de aquí Y es que el escorpión Atención porque Le pincha en alguna zona curiosa del cuerpo Le pincha en el glúteo Y se duerme Pues ahí está A mi mir Y bueno, esta skin saldrá A inicios de septiembre Junto con el nuevo pase de batalla Pero pasamos a la siguiente skin Que viene con Cordelius Y bueno, esta skin va a costar 5000 blines O 149 gemas Que bueno, mira La vamos a comprar Para que veáis un poco los efectos que tiene Porque la animación de victoria Es esta de aquí Es como que se monta encima Y se pone como poderoso Es curioso, la verdad Además viene con un pin Al igual que Willow Que bueno, el pin tampoco es para tanto La verdad El pin que viene con la skin de Willow Es este de aquí Que tampoco está animado Pero bueno, está con el escorpión Pero bueno, vamos a probar Esta nueva skin de Cordelius Que como ya habéis visto Va a costar un poquillo cara 149 gemas O 5000 blines Y bueno, para que la veáis Dentro del juego Atención porque los básicos También cambian Y lanzan como una especie De tuercas o de tornillos Está chulo la verdad No sé si es una referencia A que vuelve a sedio No tengo ni idea Pero bueno, son como tornillos de fuego Por decirlo así Y luego la ulti también cambia Atención porque lo que lanza Es una masa de chatarra rara Y bueno, está chulo Aunque si nos metemos En el mundo de las sombras No cambia como tal O sea, se ve todo morado Igual que siempre O sea, me refiero No es como que de repente Se vola todo con chatarra alrededor Que eso, bueno Podría estar guay, eh Pero bueno Esta es la skin de Cordelius Los básicos cambian mucho El personaje también Se ve muy diferente Y bueno La pose de derrota también cambia Es un poco extraña Y lo que pasa es que Se pone a reparar Lo que utiliza de arma Y bueno, pues sale volando Y ya está Tampoco ocurre nada más Pero bueno Esta es la skin de Cordelius Saqueador cuesta 149 gemas O 5000 blines Y saldrá a inicios De este mes de septiembre La siguiente que tenemos Es la skin de Hank Rodeo Y atención a lo que vale Porque nos cuesta 2000 gemas Es una skin mítica Yo no sabía esto O sea, yo pensaba Que iba a ser una skin De 149 gemas Pero no Es de 200 Y atención Porque la animación de Victoria Está bastante chula Además Hank Aparte del robot El chiquitín También tiene una skin Entonces bueno Está chulo Nos viene también con un pin Que bueno, no está mal Y bueno, la pose de Victoria Es la que acabáis de ver Pero bueno Está chulo Es como que se pone a dar vueltas Aparece el chiquitín Se cuelga del cuerno Y bueno, está guapa Que por cierto Esta es la skin que estamos sorteando Recordad participar en el sorteo Que es muy sencillo Y dentro del juego Se ve como una locura Mira esto Parece un toro mecánico Es una locura Además los cuernos Mira, si me muevo Es como que los cuernos Le bailan Mira esto Y la cola también Pero bueno, pero bueno Y mira también Bueno, vale Es que esto es una locura O sea, a ver Los efectos que tiene No tienen sentido O sea, esto es una Es una bomba de humo Que evapora Es que mira esto Cuando peta Es como que se queda Y un rato también No, mira, mira Qué guapo Y bueno, la ulti también le cambia Y para que la veáis Mirad lo que lanza Son como una especie De torbellinos raros Pero vamos Está muy guapa Lo único que cuesta 200 gemas Pero a ver Se ve que cambian mucho Los básicos O sea, me refiero No es como una skin Que digas Bueno, no cambia mucho Es que no parece ni Hank Parece otro brawler diferente Mirad esto Está bastante guay La verdad Pero bueno La pose de derrota También la vamos a ver Y es que bueno Para que la veáis Atención Porque lo que le pasa Es que el toro Se vuelve un poquito loco La verdad Y ahí está Sale Hank Y se queda un poquito Muertecito Así que bueno Os repito Que esta skin cuesta 200 gemas No se puede comprar Con blines Y saldrá también A inicios de septiembre Y luego tenemos La skin de Macy Que esta skin Se consigue en Liga Estelar Así que si la queréis conseguir Tendréis que jugar A Liga Estelar Para poder desbloquearla Y a partir de ahí Comprarla con 5000 blines O 149 gemas Que bueno Es una skin que está guay Como veis ahí Liga Estelar Y bueno La verdad que está chula Aunque yo como digo Aparte del pin Como ya dije en su momento Me recuerda No se por qué A Junkrat De Overwatch No se por qué Pero me recuerda Pero bueno Una skin curiosa La verdad que Macy Cambia bastante Tiene el pelo verde Y es como un poco Bastante diferente a lo normal Y bueno Dentro del juego Se ve de esta manera Lanza los puños que tiene Pero están como propulsados Está bastante guapo Pero atención a la ulti Porque lo que lanza Es una especie de tormenta De arena Que la verdad No me parece que cambie tanto Con respecto a la skin normal Porque es como O sea es un poco lo mismo ¿No? Me esperaba alguna explosión O algo verde Porque como es verde Pues yo que sé No sé Algo así Pero lanza como una especie De tormenta de arena curiosa Lo que sí que deja El logo de Brawl Stars En el suelo Por lo que veo Que eso sí que está guapo Pero bueno Esta es la skin de Macy Que de hecho voy a aprovechar Con esta skin Para enseñaros La nueva ambientación Que tiene Brawl Stars Porque fijaros Que tiene por aquí A Spike Que está como con algo Es una atracción ¿No? Fijaros que el robot Se cae hasta luego La lanzadera se llama en España No sé en otros países Pero vamos Parece una atracción Tenemos por aquí una langosta Lo típico de Brawl Stars No entiendo nada Ah no pero una escorpión Una escorpión Que es langosta Una escorpión Que digo Que parece una langosta Tenemos por ahí un caballito Bueno es una animación De del ambiente Que está chula ¿No? Así que bueno Esto un poco por aquí Para que lo veáis Que la nueva ambientación De Brawl Stars Está bastante chula Tenemos también a Colt Por aquí Como si fuera esto Un lugar de atracciones La verdad que está bastante guapo Pero también os voy a enseñar La pose de derrota de Macy Que atención Porque la mano Triste Porque salga un golpe Claro Pero bueno como digo Macy Mero de Adora Llegará con Liga Estelar La siguiente skin que tenemos Es rosa Pero tenemos una rosa curiosa Ya que es rosa animadora A ver la verdad que Cambia mucho O sea yo os digo No parece rosa de verdad Ya estáis viendo los precios 5000 blindes O 149 gemas La vamos a conseguir Además os va a venir Con una reacción extra Que bueno mirad Las skins al menos Están viniendo con pins Por lo tanto yo no me quejo Pero bueno Para que la veáis Es esta de aquí No está animado tampoco Y la skin se ve de esta manera Para que la veáis Un poco más completa La vamos a ver en el juego Porque en el juego También cambia bastante Y es que bueno Los básicos es como que son A ver Es como una especie De mano animadora O sea es curioso Es como que te da Manotazos grandes Y te da con los pompones Pues mira ahí está Y luego la ulti Atención porque le cambia bastante Mira esto está guapísimo O sea la ulti me gusta Es como que se vuelve Un monstruo enorme Mira esto Es que mola mucho Y los puños también Pero bueno Esta es la skin de rosa animadora Y su pose de derrota Es esta de aquí Se pone un poco triste Ya no quiere animar tanto De hecho anima flojosamente Y bueno Se queda un poco deprimida Así que bueno Rosa animadora 149 gemas O 5000 blines Y esta skin va a llegar A mediados de septiembre Pasamos ahora Con la skin de Stu Y os comento una cosa No os digo el día exacto En el que salen las skins Porque Supercell No nos ha dicho el día exacto Supercell nos ha comentado Que saldrá a inicios de septiembre A mediados de septiembre Entonces bueno No sabemos el día exacto Pero más o menos Una fecha aproximada Para saber un poco Cuando vendrán las skins Si que la podemos saber Pero bueno Pasamos ahora Con una de las skins Más tochas del juego Porque de verdad No tiene sentido O sea esto Esto que es Esto de verdad Esto que es Es que no se que es esto No pareces tu O sea cambia tanto Que parece otro brawler Además es una skin legendaria Que nos va a costar 300 gemacas No va a poderse conseguir Por blines Pero a ver Se entiende O sea me refiero Es una skin Que además vamos a ver Los efectos que tienen Porque cuando matas a alguien Se ve también la animación Ahora os enseño todo mejor Nos viene también con un pin Pero no solamente eso Que de hecho el pin está animado Por lo que estoy viendo por aquí Que guapo Sino que también es de las primeras skins Legendarias con efectos nuevos Que de hecho tiene Stu Puesto en la espalda Está guapo Y hombre la verdad que tener A Plankton En Brawl Stars Está chulo La verdad que está chulo Y para que lo veáis en partida Fijaros que mueve la colita Pero lo mejor de todo Aparte de los básicos Que le cambian también Son como bichitos Que tienen ojos Es que cuando se carga A un brawler Tiene una animación Que bueno 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 Es una locura Esto viene porque Las skins ahora legendarias Tendrán una animación de derrota O bueno de derrota De cuando matas a un brawler Lo que ocurre en la partida En este caso tenemos Un bicho que se lo come Y es que tío No tiene sentido de verdad Me parece una locura Que ahora tengamos estas animaciones Con las skins legendarias Y la ulti también le cambia Porque lanza como pinchos Bueno más bien dientes Fijaros por aquí Deja un camino de fango Y bueno de fango De cosas raras De babosa Es que es una cosa muy rara Este bicho Pero deja como sus dientes Por aquí Está muy guapa esta skin La cosa es que es cara Porque a ver Es una skin legendaria Pero fijaros que tiene Un montón de efectos nuevos Y la pose de derrota Es esta de aquí Es como que cae Se da un golpetazo Y se queda un poco mareado Está chulo la verdad Pero luego se despierta Y se coloca otra vez Se enfada Y ahí se queda Así que bueno Esta es la skin de Stude Porque es algo nuevo en el juego Skin legendaria Va a costar 300 gemas Y saldrá a mediados De septiembre Luego pasamos A una de las skins Más curiosas del juego Porque es squeak Pero squeak freaky O sea esto Exactamente Exactamente que es esto O sea de verdad Me lo pregunto Es que son cosas curiosas La verdad que yo lo miro Y digo bueno La skin va a costar 5000 blines O 149 gemas Nos la vamos a comprar Para que veáis como es Y a ver Eso es un poco locura La verdad Yo en mi vida De verdad en mi vida Me imaginaba ver esto Las skins que estamos viendo ahora Parecen de monstruos ese ano O sea ya lo dije Cuando vi la Brawl Tour Pero es que lo sigo pensando De verdad es una locura Sobre todo la de Stu La de Stu me recuerda un montón Pero bueno Esta es la skin de squeak freaky Que bueno No tengo mucho que comentar por aquí Es una skin que está chula Pero bueno En la mochila tiene pins Y tiene a Eve O sea está muy guapo Y tiene el número pi Tiene bueno Cositas para el colegio Imagino Y para que la veáis dentro del juego Los básicos le cambian Porque lanza como una especie de Lo que tiene en la mano Cuando está en la animación de victoria Pues lanza eso Y está muy guapo eh De verdad O sea es como que Mira alrededor Es como que se hacen formas Está muy chulo Yo le habría puesto una cosa Ahora que lo veo Que pondría como números De matemáticas alrededor En vez de esas figuras Que están muy chulas también Como es freaky así Pues a lo mejor pondría letras Y números sabes Como que está estudiando o algo No sé Aún así está muy guapa eh Los efectos que tiene Y la ulti también Es como que lanza la mochila Y lanza lo mismo Pero en chiquitito Es una skin que tiene Unos efectos muy guapos Lo que más me gusta Es el círculo que hace Con las formas Cuando tiene el básico Por aquí puesto en el suelo Así que bueno Esta es la skin de squeak freaky Muy guapa la verdad Y su pose de derrota Es esta de aquí Atención porque el cubito Lo tira ahí Y bueno Se queda un poco Un poco merequetengue la verdad Pero bueno la verdad Que está muy graciosa la skin Como digo va a costar 149 gemas 5.000 blines Y saldrá a mediados De septiembre también Pero ojito ahora Porque se viene Una de las mejores skins De Brawl Stars Que es la de Edgar Mecha Que es esto O sea que es esto De verdad es una locura De verdad os lo digo eh O sea me refiero Mira esto Que se posa en el suelo Como Doctor Octopus Y se queda flotando O sea está Está muy guapo tío Está muy guapo Lo malo efectivamente Es una skin legendaria Que te viene con este pin de aquí Está bastante guapo Es como que se pone a dar golpes Pero vamos ya os aviso Cuesta 300 gemas Pero a ver Entendible O sea me refiero Entendible Además es una skin Que como ya sabéis Las skins de ahora Que van a ser legendarias O sea las que cuestan 300 gemas Van a tener un montón de efectos De cambios Pero también cuando mates A un Brawler También va a cambiar Y la skin de Edgar Como es nueva También tiene un efecto Y mirad lo que hace Gua 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 Que barbaridad Que barbaridad Es una locura de skin Y mirad por aquí Los saltos que da Nah tío O sea no tiene sentido Además de que cuando mates A un Brawler Le aparezca ese efecto No sé que opinaréis vosotros A mí me gusta un huevo Que ahora las skins legendarias Tengan efectos cuando matas A un Brawler Y esta no se queda atrás Porque tiene un montón de cosas También tendrá un lote de pins Que bueno Esta skin vendrá Con muchas cosas Como por ejemplo Los pins que los vimos En la Brawl Tal que en su día Fijaros que es que es una locura O sea todo esto Lo vamos a poder tener Si la compráis Además del icono Y un spray O sea es una locura Y bueno Su pose de derrota Es esta de aquí Es como que se vuelve Un poco loco Y al final se queda Desmayado en el suelo Y apagado Pero bueno Skin increíble Vendrá con un montón de pins De icono de jugador De sprites Además de que es Edgar Robot Esta skin saldrá A inicios de octubre Costará 300 gemas Y os recuerdo Código godeck en la tienda Si la vais a comprar Porque no tiene sentido Pero bueno Pasamos ahora con la skin De Mandy Que es la de Mandy Handbok Va a costar 5000 blines O 149 gemas La skin que tiene Está muy chula Y la animación de victoria También fijaros que lo que hace Es lanzar un besito Mira 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 Se pone a dar vueltas Y hace muak Y lanza un besito por ahí Está bastante chula Os vendrá con un pin también Y la verdad que bastante guay Fijaros por aquí Que tiene como flores alrededor Nada nada Es una locura Es que es una locura de skin Me gusta el efecto que tiene Pero bueno La vamos a probar Y bueno Dentro del juego se ve de esta manera Fijaros que lo que lanza también Cambia Son como una especie de bolsita No sé muy bien que es esto Son como bolsitas con dinero Por lo que veo Fijaros que deja monedas al final Es algo curioso Pero lo curioso es la ulti Atención Porque le cambia también Y la ulti Aparte es larguísima Fijaros que guapo Es como una cometa Es como algo que cambia mucho Es bastante épico Que mates a un brawler Con una cometa O algo raro que es esto de aquí Pero bueno Esta es la skin de Mandy Y luego su pose de derrota Es esta de aquí Fijaros que se pone a barrer Tira el palo Pero el palo Hace como algo Y le pide perdón O sea es como curioso Así que bueno 149 gemas O 5000 blines Y esta skin saldrá A finales de septiembre Por el año lunar Y ahora pasamos Con la ultima skin De esta actualización Que os va a sorprender un poco Porque la skin de Janet Va a costar 200 gemas Es una skin mítica Pero está muy graciosa O sea me refiero Vais a verla que no tiene sentido De hecho creo que está inspirada En Sailor Moon Si no me equivoco Porque no está confirmado Pero me parece que sí Y bueno Está bastante guapa Nos viene también con un pin La animación de Victoria Le cambia también Como ya hemos visto Es como que se pone a hacer Bailecitos por aquí Está chula Tiene un conejito detrás Por lo que veo en la mochila Está chulo eso Y bueno Los básicos le cambian también Es como que lanzan Una especie de bola negras Es como curioso Son como lunas Por decirlo así Está muy guapo Los básicos que tiene Se nota que cambian mucho Además es como que Se quedan suspendidos en el aire Después de acabar el efecto Y eso la verdad Que me gusta bastante Porque es como que Le da más efecto al básico Y bueno La ulti que lanza También cambia Porque lanza una especie de Son como bolsitas Que no sé muy bien que son Pero la cosa es que Lo que deja en el suelo Es el espacio Está bastante guapa esta skin Sobre todo por lo que lanza En el suelo con la ulti O sea la verdad Eso me flipó cuando lo vi Porque no tiene sentido Y luego su pose de derrota Es esta de aquí Y resulta que bueno Lo que tiene en la mano No funciona Le da un golpetazo Y se pone un poco furiosa Pero bueno Esta es la skin de Janet Lunar Va a costar 200 gemas Y saldrá también A finales de septiembre Por el año nuevo lunar Así que bueno Hemos terminado con todas las skins También os recuerdo Que han hecho un remodel A la skin que teníamos De antes de Ems Malota Lo que pasa que no cambia en nada O sea dentro del juego Se ve cambiada Pero bueno los básicos Son igual que Ems Es como la skin que teníamos antes Pero está cambiada Y se le ve que tiene Como unos cuernitos Bueno está chula Pero bueno como digo Es un remodel simplemente No es una nueva skin Al igual de que le han hecho Un remodel a Bull Que si os fijáis Si está mucho más chulo Es como que la chaqueta La han mejorado Que de hecho Bull Tiene hipercarga Que es lo que vamos a ver A continuación Y es que bueno Os voy a enseñar Todas las nuevas hipercargas Como van a funcionar Como se consiguen también Y comenzamos con Shelly Pero tenemos para Shelly Para Colt Para Bull Para Spike Y para Jackie Me las he aprendido Me las he estudiado Que son las que os voy a enseñar En este vídeo Pero bueno falta una Que es la de Pearl Que la veremos cuando os enseñe El nuevo brawler Pearl Pero bueno dicho todo esto Comenzamos con Shelly Y como veis arriba a la derecha Al tener un brawler a fuerza 11 Te desbloqueas automáticamente Las hipercargas Que en este caso tenemos La de Shelly Que es a dos cañones Y como veis aquí El personaje se vuelve Como con mucho poder alrededor Es una locura esto La animación que tiene Está muy épico Pero bueno os comento Que ahora como ya sabéis El orden ha cambiado Y cuando tienes un brawler A nivel 7 Consigues un gadget A nivel 8 un refuerzo Nivel nueva habilidad estelar Nivel 10 refuerzo otra vez Y cuando lo tienes a nivel 11 Hipercarga Las hipercargas Lo que hacen es que te mejoran El brawler Durante unos segundos En la partida Y se van recargando Igual que la ulti Lo que pasa es que se recargan más lento Entonces bueno Cada hipercarga de cada personaje Hace una cosa especial Por ejemplo en este caso tenemos Que mejoras con la hipercarga Nos aparece que la super El radio de acción De las super balas Es un 33% mayor Es decir Que la ulti de Shelly Se hace un 33% más grande Además de eso Que tenemos con Shelly Específicamente También tenemos una cosa Que es una mejora de velocidad En un 25% También tenemos un daño Que se incrementa en un 25% Y un escudo De un 15% superior Entonces bueno Cuando la activas Todas estas cosas Que aparecen aquí Se te ponen en el brawler Y como veis aquí Conseguir una hipercarga Nos cuesta 5000 de oro Que bueno a ver Es un poquillo caro Y se consigue cuando tienes Un brawler a nivel 11 Que por cierto Una pregunta que tendréis Es seguramente decir Godake Tengo que comprar todo lo anterior Para tener la hipercarga La respuesta es que no hace falta Es decir Puedes tener un brawler a nivel 11 Sin gadget y sin nada Entonces bueno No hace falta comprar todo lo anterior Sino que te puedes comprar Directamente la hipercarga Y bueno Para que veáis Que es lo que ocurre Cuando compras una Le damos click Le damos a confirmar Y nos aparece la hipercarga de Shelly A dos cañones Que está muy guapo Con el efecto de fuego Y ahora si que si Tenemos a Shelly Con todo esto activado Fijaros que guapo Osea Está muy chulo Que de hecho Fijaros en lo que regalan Las hipercargas también Porque los pines Mira esto Mira esto tío Es una locura de pin Lo que te dan aquí Mira No tiene sentido Osea no tiene sentido Además tenemos iconos De jugador con animaciones Me voy a poner por ejemplo Yo que se El de Spike Mira esto Mira esto Es que está guapísimo Esto es como se ve En tu perfil Y se ve animado No se la verdad A lo mejor a partir de ahora Tenemos iconos de jugador animados Después de ver esto Porque estaría muy chulo Pero bueno Como ya habéis visto Las hipercargas cuestan 5000 de oro Pero se pueden conseguir De otras maneras Como por ejemplo En la tienda Vamos a tener ofertas Que nos va a costar 300 gemas Y nos vendrá un lote Con la hipercarga Tendremos un pin Tendremos un sprite Tenemos un icono de jugador Animado Que ahora os lo voy a enseñar Pero también está la opción De comprarlo con monedas Y es que fijaros a la derecha Que tenemos una opción también Que nos cuesta 9600 gemas Y nos viene lo mismo Lo que pasa que te lo compras con monedas Entonces bueno Cada vez que salga una hipercarga En Brawl Stars Vais a tener estas dos opciones Para comprarlas Pero si por lo que sea No la queréis comprar Tendréis que esperar dos semanas A poder comprarla directamente Desde el personaje Por 5000 monedas Es decir Cuando salga una hipercarga La podéis comprar en la tienda O si no Esperáis dos semanas Y ya la podréis comprar Por 5000 de oro En el personaje como tal Además concretamente La de Shelly Que va a ser la primera Para estrenarlo Lo van a hacer con un desafío En el que podréis ganar La hipercarga de Shelly Que va a estar muy guapo O si no también Os podrán salir en Star Drops Que esto ya depende de tu suerte Con Star Drops legendarios Tendréis probabilidad De que os salga una hipercarga Pero bueno Y he explicado todo esto Pasamos a ver Cómo funcionan dentro del juego Y es que fijaros Que tenemos un nuevo botón Fijaros que yo Cuando doy un golpe La ulti se recarga a la mitad Y la hipercarga Más o menos a un cuarto Entonces bueno La hipercarga se recarga Igual que la ulti Lo que pasa que tarda bastante más Y bueno Si yo gasto la ulti También se recarga la supercarga O sea bueno a ver En general es como una tercera ulti ¿Vale? Por decirlo así Y cuando la tenemos completada Alrededor del brawler Tendremos por aquí Una cosa rara Que es como un motivo De tener la hipercarga De hecho Si tengo la ulti Se complementa Y fijaros que se pone todo guapísimo Está la ulti Más la hipercarga Y lo que pasa Cuando la activo Es que si yo pulso aquí Se pone el brawler Con mucho más poder Y fijaros que dura Unos 5 segundos Más o menos La hipercarga Y se acaba totalmente ¿Qué pasa? Que durante estos 5 segundos Selly se vuelve mucho más veloz Dispara mucho más rápido Fijaros la ulti Lo que hace Bueno, bueno, bueno Es que esto es una locura O sea esto No tiene ningún tipo de sentido Recargas la ulti Mucho más rápido Es una locura Como digo Que te muevas más rápido Haces más daño Tienes más escudo O sea, es que no tiene sentido O sea, de verdad Lo que pasa aquí Los básicos Mirad, mirad esto Es como que Se vuelve loco el brawler Además, como ya sabéis La ulti de Selly Ocupa esto Pero si pulso la hipercarga Ocupa esto O sea, es un 33% Más grande Y vamos Hace un daño que flipas Miradlo Es que quito 3.750 O sea, de normal quito 3.000 Esto es porque soy mucho más poderoso Pero atención Porque la hipercarga Si haces daño Mientras la has pulsado Se va recargando Atención Yo la pulso Se va gastando Pero fijaros Que hago daño Y se va recargando Mirad, mirad ¿Veis? Es como que tarda más en bajar ¿Lo veis? A ver, es una cosa que cuesta de ver Pero mirad, mirad Pum Mira, así se nota Así se nota Es como que no acaba Si yo hago mucho daño Mientras tengo la hipercarga O voy haciendo daño Dura un poquito más Esto obviamente en partida normal No dura tanto Pero es como que vas recargando La hipercarga Para que no se te acabe Como si fuera otra ulti ¿Sabéis? Así que bueno Esta es la hipercarga de Selly Creo que ya he explicado Todo como va la hipercarga Para que podáis entender Lo tenemos por aquí Y fijaros que el brawler Cuando tienes la hipercarga Te aparece por ahí Con nivel 11 hipercarga Está muy guapo Y bueno En Colt lo que hace Es que la radio de acción De la tormenta Es decir, la super Es un 120% más ancho ¿Vais a flipar con esto? Y atención Porque la ulti de Colt Ocupa esto de normal Que dices tú Bueno, mira, no está mal La ulti de Colt Hace mucho daño No sé qué Vale Pero ¿Qué pasa? Que si yo activo la hipercarga Esto lo que hace Es que se vuelve mucho más grueso Un 120% Y fijaros que revienta O sea, esto no tiene sentido Ya veis que con la hipercarga Se carga la ulti mucho más rápido Y destrozas O sea, eres como inmortal Por decirlo así A ver, no eres inmortal Pero vamos Que eres mucho más poderoso Y no te puede parar nadie Durante esos segundos Así que bueno Esta es la hipercarga de Colt Las balas se vuelven mucho más gruesas Y es imposible esquivarlo directamente A no ser que lo falles Porque puedes fallarlo Pero bueno Esto ya depende de ti Pero vamos La hipercarga de Colt Está muy loca En general todas están loquísimas Pero bueno Si os fijáis En este caso Colt Lo que hace es que la velocidad Le va un 30% más rápido Un daño 30% Y escudo 10% Es decir, la hipercarga no es igual Lo de la velocidad y el daño En todos los brawlers Sino que va un poco como Diferenciándose dependiendo De cómo sea el brawler Es como que cada uno Tiene más daño O menos escudo O más velocidad Pero lo más importante Es que cada personaje Tiene la super o algo Que le cambia con la hipercarga Más allá de la velocidad El daño y el escudo Así que bueno Pasamos ahora con Bull Que también tiene una hipercarga Mandíbula de acero Y lo que hace en este caso Es que la embestida O sea, la ulti Reduce el daño recibido En un 80% Así que cuando estés utilizando la ulti Vas a recibir un 80% De daño También nos pone que la velocidad Aumenta en un 25% El daño en un 10% Y el escudo en un 30% Vamos a probar a Bull Además con su remodel Que no ha cambiado muchísimo Pero se le nota mejor Porque no sé Está como mucho más chulo el diseño ¿No? Y bueno, para que veáis Bull con su ulti De normal es así Muy bonito Lo que tú quieras Pero bueno Tengo por aquí la supercarga O bueno, la hipercarga Perdón, a veces la llamo supercarga No sé por qué Y si la activo Para que veáis Me disparo mucho más Hago por así con una ulti Pum, mira Además tiene como un efecto Cuando tiro la ulti Como de fuego de alrededor ¿Lo veis? Está muy guapo O sea, de verdad Me gusta mucho la ulti Que tiene Bull con esto Pero vamos, ya veis Que el brawler revienta Pero aquí lo importante Es que Bull cuando activo La supercarga Y tengo la ulti puesta Quita un 80% menos de daño Entonces bueno Estoy recibiendo 500 Pero yo la activo Hago así A ver, timeo Pum Mira veis Me quita 100 Entonces bueno En general cualquier daño Que te den con la ulti Activada Es un 80% menor Que lo normal Y eso es una locura Porque es que directamente Tiras la ulti Y no te mata nadie Así que bueno Esta es la hipercarga de Bull Como digo Muy guapa la animación Que tiene Bueno en general Las animaciones de todos Con la hipercarga Es una locura Pasamos ahora Con la hipercarga De Jackie Que lo que hace Es que la atracción Martilleante O sea la ulti Ralentiza a los enemigos Durante 1,5 segundos Además le añade Un 25% de velocidad Daño 25% Y escudo 15% Así que bueno Vamos a probarla Como veis aquí Tarda bastante en conseguir Una hipercarga El personaje Porque no es como la ulti Que se consiga rápido Sino que esto tarda Un poquito más la verdad Pero bueno Aquí lo importante Es lo que hace Y es que primero La voy a activar Para que veáis Que va mucho más rápido Y me hago pum pum Mira veis como la hipercarga No se termina Porque estoy como Recargándola mientras la tengo Es una locura Pero la ulti Me hago así pum Y le ralentizo 1,5 segundos A ver aquí esto no se nota tanto Porque estamos en cueva de entrenamiento Pero vamos ya os imagináis Que de normal Esto ralentiza Y ralentiza 1,5 segundos O sea se nota Además la ulti de normal Tiene este efecto de aquí Pero si activo la hipercarga Tiene este Está como morado con eléctrico Nah es una locura Así que bueno Hipercarga de Jackie Vista Y vamos a ver La ultima de todas Que es la de Spike La cual está muy guapa Porque lo que hace Es que la ulti aumenta En un 20% su área Además tenemos un 30% de velocidad Un daño del 20% Y un escudo del 20% extra Y bueno para que veáis De normal La ulti de Spike Ocupa esto No está mal Es lo de siempre Dices tú Bueno pues mira está bien Pero que pasa Que si yo activo esto Y lo pongo al lado Fijaros que es mucho más grande Un 20% Y además está guapísima O sea es una locura Como se ve ¿no? De hecho voy a activarme esto Empiezo a disparar Y es que mira hago mucho más daño Fijaros por aquí Cada brawler tiene un porcentaje más de daño Pero donde más se nota este cambio Es si yo activo esto Tengo por aquí la ulti Fijaros por aquí Que es muy grande Y cuando se acaba Se ve la ulti real Que es así Eso está muy chulo Porque lo puedes comparar De hecho voy a hacer así Corre, corre, corre Tengo otra ulti Corre, corre, otra ulti Corre Mira hago así pum Y fijaros las dos al lado Bueno es que es una locura Así que bueno Esta es la hipercarga de Spike Está muy guapa Y como digo también El efecto que tiene la ulti Con todo morado Con los pinchos morados también No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno las hipercargas Las iremos viendo Cuando vayan pasando Las semanas de la actualización Y también os tengo que comentar Una cosa más Y es que han añadido Un nuevo refuerzo Que va a estar para todos los brawlers Y este refuerzo Es el mejor que hay Actualmente en Brawl Stars Porque fijaros lo que hace Y es que nos dice Carga de gadget Permite usar el gadget Una vez más por batalla Entonces bueno Si lo tengo activado Fijaros que yo lo pruebo Y ahora tengo Cuatro gadgets por partida Todo esto gracias al nuevo refuerzo Que han sacado Que no sé muy bien por qué Pero bueno Es un refuerzo que lo va a tener Todo el mundo O sea me refiero Que no va a querer Cuatro gadgets por partida Es que no tiene sentido Entonces bueno Un nuevo refuerzo por aquí De cuatro gadgets Que te permite tener uno más Y como digo Esto vendrá con todos los brawlers No es para ninguno en específico Y no tiene nada que ver Con la hipercarga Así que bueno Como digo Un refuerzo nuevo Pero bueno Por último Os voy a decir Los nuevos cambios de balance Para que veáis Un montón de bufeos Y de nerfeos Que han metido a los brawlers Y comenzamos con Hank Que los básicos Le han subido el daño De 1800 a 2100 Y su salud Pasa a incrementar De 5400 A 5800 Luego tenemos a Booster Que también le han incrementado La salud Pasa de 4800 A 5200 Y los básicos Pasan de quitar 1320 A quitar 1440 También tenemos a Byron Que ahora recarga La ulti con 3 básicos En vez de con 4 Sino que ahora son 3 Por lo tanto Tiene la ulti Para recargarla Mucho más rápido Por otro lado También tenemos a Bibi Que le han incrementado La salud base De 4600 A 4800 También tenemos a Nani Que le han cambiado Un gadget El cual es el segundo Concretamente Y es que ahora Cuando lo activas Os recuerdo Que este gadget Devuelve un 80% Del daño Que recibe Mientras está activo Antes cuando lo pulsabas Duraba 5 segundos Pero ahora va a durar 2 segundos Así que tienes que activarlo En el momento exacto Luego aparte Le han subido el daño De los básicos De 700 a 800 También tenemos a Piper Que su daño base Pasa de 1520 A 1700 Y luego Truco secreto Su segundo gadget Lo que hacía Es que cuando disparabas Es como que Se guía al enemigo La bala Llegaba muy lejos Pero ahora le han reducido La distancia del disparo Un 33% Luego tenemos a Mandy Que sus básicos Pasan de quitar 1200 a 1300 Por lo tanto Aumentan León también aparece Por aquí Porque su salud base Pasa de 3200 A 3400 Y ahora Sandy Recarga la ulti Con 6 básicos En vez de con 7 Como era antes Pues ahora son 6 Por lo tanto Tiene para lanzar Muchas más ultis A Fang Le han subido El daño de la ulti De 1000 a 1200 Por lo tanto Las patadas ahora Van a quitar más Que no está mal Y por último Han bufeado a Willow Porque le han subido La salud base De 2500 a 2800 Luego tenemos 5 brawlers Nerfeados Comenzando con Squeak Pobre Squeak Por favor Y es que resulta Que su segundo gadget Residuo Ahora dura 8 segundos Antes duraba 10 segundos Y su primera habilidad Estelar Antes aumentaba el daño En un 20% Y ahora es en un 15% Luego tenemos a Bonnie Que la velocidad Del proyectil Del ataque básico Pasa de 4000 A 3800 Y luego tenemos a Crow Que le han nerfeado La primera habilidad estelar Y es que el daño De extra tóxico Antes quitaba un 20% Y ahora quita un 15% Y es que extra tóxico Antes debilitaba En un 20% Y ahora debilita En un 15% Finalizando Tenemos a Tik Que ahora recarga Los básicos más lento Concretamente un 4% Más lento Y por último Tenemos el nerfeo De Tara Que su salud base Pasa de 3200 A 3100 Madre de Dios Los cambios de balance Así que bueno Hasta aquí El sneak peek de hoy Es un sneak peek Que espero que se haya aclarado todo Porque lo he intentado explicar muy bien Espero que os haya gustado No sé cuánto va a durar este vídeo Pero imagino que va a ser largo Porque había mucho contenido Yo llevo grabando 2 horas Recordad que os agradece mucho Si apoyáis este vídeo con un like O suscribiros al canal Y utilizáis el código Godake En la tienda de Brawl Stars Recordad también Que podéis participar en el sorteo Pero bueno Vendrán próximos sneak peeks Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!